¡Hola! ¿Qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video ¡Pum, pum, pum! Monitos y monitas de mi corazón. El día de hoy, como has leído abajo en el título, quiero hablarles de una declaración. Ya saben que la mayoría de mis videos no tienen libretos, son espontáneos. Es lo que me sale de acá del corazón. Yo tengo un manifiesto que lo tengo escrito en mi espejo y se llama Me amo, me acepto, me apruebo, me perdono y me respeto. Cinco cosas muy importantes. El día de hoy vamos a hablar de me apruebo y me perdono. Esto tiene que ver mucho con el pasado. Cómo aprobar el pasado, cómo aceptar el pasado, cómo perdonar tu pasado. Yo no me arrepiento de absolutamente nada de lo que he dicho, de cómo he sido. Me hace sentir mal, no lo niego, pero no me arrepiento. Porque esa mujer también fui yo. Porque esa persona que hirió, esa persona que hizo sentir mal a la gente también fui yo. Es una parte de mí y no la puedo borrar. Lo importante es que hoy en día, hoy presente, soy una mujer distinta. La otra vez estaba pensando en los videos que tengo yo en el canal de La Muna Soy Yo. Son videos que yo hice, que en ese momento fui tan feliz haciéndolos. Grabé muchas cosas que me enorgullecían. Pero hoy en día hay cosas que yo digo que ya no me gusta hacer y que ya no me enorgullece tanto. Por ejemplo, en algún video, estoy totalmente segura, que dije ¡Ay, es que yo no soy una de esas feminazis! Y una chica en un comentario me escribió Lucía, tú, una comunicadora social, una persona como tú diciendo la palabra feminazi, en ese punto yo no entendía qué es lo que estaba pasando. O sea, yo como que yo dije esa palabra porque se la escuché a alguien más. Y por eso la dije. Yo usé esa palabra creyendo que estaba bien y no tenía ni idea el carácter tan peyorativo que tenía una palabra como la palabra feminazi. Y yo fui esa. Yo fui una mujer que no tenía ni idea del movimiento feminista. Era una mujer que no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo en ese entonces. Pero hoy en día ya lo sé. Y me acepto como fui. Apruebo las cosas que dije porque eso también ha hecho que hoy en día me comporte de una manera distinta. Otro ejemplo. Yo en algún punto de mi vida le dije a muchas amigas cosas hirientes y superficiales. Y sí, eran amigas mías. Pero en esa época yo creí que estaba obrando bien. Yo creí que les estaba dando buenos consejos. Y no tenemos ni idea las palabras que le decimos a la gente cómo las puede afectar. No solamente para bien o para mal, sino qué tanto les va a quedar esas palabras en su corazón, en su alma, en sus recuerdos, en su mente. Puede que nosotros lo hayamos dicho por decirlo y se nos haya olvidado que lo dijimos. Pero para esa persona fue tan importante lo que dijiste que se quedó con eso mucho tiempo. Y hoy en día me ha pasado que llegan amigas a decirme Ay, Lucía, es que fue como una vez tú me dijiste tal cosa y tal cosa. Y yo, uff, joder, yo te dije eso. Parse, lo lamento en el alma. Lamento muchísimo haberte dicho eso. Sé que yo lo pensé. Sé que yo lo dije. Pero amiga, por favor, bórralo de tu mente y no me sigas ese consejo. Porque hoy en día te digo, tú no eres lo que yo dije. Tú no eres así. Tú eres más. Eso también se lo dije a mi mamá. Le dije frases muy vinientes. Y también cuando uno está de mal genio, está peleando con los papás, pues uno dice cosas que después dice no debía haberlo dicho. No lo debía haber hecho. Pero lo importante ahora es que uno dice, ok, lo dije, lo pensé. Esa fui yo. Yo dije eso. Pero hoy en día, Lucía Beltrán ya no piensa de esa manera. Pero tampoco se recrimina. Porque aquí mi consejo es, no vivas en el pasado. No vivas pensando en lo que hiciste o lo que pudiste haber hecho. O el camino que pudiste haber tomado. Piensa en que lo que hiciste en ese momento es lo que te trajo aquí en este presente. Y es porque tenías que aprender algo valioso para poder continuar con tu futuro y seguir adelante. Ese es mi consejo hoy en día. He hecho muchísimas introspecciones en mi vida y me he dado cuenta que cada persona, que cada acción que he tomado y que cada palabra que he dicho ha sido totalmente importante para mi camino y para mi proceso personal. Incluso mis parejas sentimentales que uno a veces termina con las parejas y dice, uy, maldigo el día que te conocí. Hombre, no. Mujer, no. No hagas eso. No digas eso. Porque esa persona tú la amaste, a esa persona tú de verdad le entregaste todo. Fuiste muy cariñoso, de verdad quisiste estar con esa persona, pero las cosas no funcionaron. Pero esa persona te enseñó y te enseñó mucho, muchísimo. Te enseñó a ser mejor persona. O te enseñó a que hay cosas en ti que hay que reforzar, que hay que cambiar y que hay que mejorar. Incluso también, ¿por qué no? Te pudo haber presentado personas que hoy en día son muy importantes en tu vida y en tu ser. Yo soy una persona que cree fielmente que todo pasa por algo. Todo, todo es necesario en esta vida. Y ya, en mi canal de YouTube quiero hacer un espacio en el que pueda hablar, que pueda dar consejos, que pueda hacer muchas cosas. Estoy trabajando bastante en ello y espero que ustedes también me acompañen en mis otras redes sociales como arrobalamonasoyoyó, en Instagram, en Twitter, en Facebook y también en arroabibroconellibro. Les va a gustar muchísimo porque hay contenido que yo pongo ahí que obviamente no pongo aquí en YouTube. Aquí en YouTube, véanme la producción. Yo me arreglo, me maquillo, me peino. Pero allá en Instagram me ven naturalita. Y de hecho, en TikTok me ven más natural que nunca porque son videos tan cortos que uno se pone ahí. Si llegaste a esa parte del video, por favor comenta. Estoy aprendiendo a aceptar mi pasado. Así nomás. Estoy aprendiendo a aceptar mi pasado. Te leeré y te comentaré y te responderé. Y seré un guiño entre nosotros dos porque sabremos que tú llegaste hasta el final de los videos. Te amo. Chao, chavito, chao. ¡Tengan lindos y maravillosos días! ¡Bye! ¡Bye! Y a cuál lo soy yo. ¡Bum, bum, bum, bum! Aquí quien me llego. ¡Bum, bum, bum! ¿Cómo sigues en YouTube? Tanto tiempo y nada que haces. ¡Bum! Mientras repudiste hacer ruido, bebé. ¡Aú!